Aquí estamos, 10.55 minutos, vamos a hablar ahora con Mauricio Giafaldano, presidente de la Liga Braganse de Fútbol. Bueno, la noticia ya es conocida, hubo una reunión ayer en la que no hubo acuerdo y finalmente no habrá aparentemente torneo de ascenso, ¿no? Porque se bajaron los equipos que iban a competir, los cinco que quedaban, otros ya se habían bajado antes por razones económicas, y además renunció el vicepresidente de la entidad. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Marcelo. Bueno, contame un poco cómo es que se dio esta situación, porque todo parecía encaminado a que el 24 de marzo iba a comenzar, tanto el torneo de primera como el de ascenso, y de repente esta situación. Contame un poco cuál es la explicación que vos la encontrás. Bueno, la semana pasada nosotros habíamos tenido una reunión con los equipos de ascenso, donde cinco instituciones confirmaron la participación, nos volvimos a juntar esta semana, en el día de ayer, a efectos de ya organizar el FICTURE y la modalidad del torneo, pero bueno, hubo planteos de los clubes, por varios motivos, digamos, algunos clubes por motivos económicos, otros por motivos deportivos, que le parece que cinco equipos es una poca cantidad para disputar un torneo de ascenso, y bueno, y ahí fueron dando cada club sus motivos, sus realidades y sus intereses, y bueno, esto derivó que en primer término algunos clubes decidieron no participar, y el resto, digamos, cuando quedaban dos o tres clubes solamente que sí quieren participar, ahí evidentemente sí ya con esa cantidad de equipos es imposible disputar un torneo de ascenso, así que quedó de la reunión de anoche, el ascenso está suspendido o postergado, por ahora no se va a hacer, y bueno, hasta ahí llegamos con las negociaciones hasta la reunión de anoche. Está bien. Renunció el vicepresidente, que es Sebastián Pérez, que justamente es el referente que representa al Club Juventus, uno de los equipos que iba a disputar el ascenso. ¿Es uno de los equipos que ha planteado, digamos, una modalidad diferente para el torneo? Claro, bueno, lo de Sebastián a mí me parece muy razonable, porque cuando uno está, digamos, en la comisión de la liga, tiene que bregar por los intereses de todos los clubes, por el fútbol, y por... Bueno, él tenía una postura que la presentó el Club Juventus que era contraria y le pareció correcto renunciar, cosa que yo comparto, porque, bueno, la posición de Juventus justamente es uno de los clubes que como propuesta tenía unificar los torneos, hacer un solo torneo de primera y ascenso, hacer otra de las propuestas fue hacer un ascenso a mitad de año, bueno, pero estas cosas, digamos, están ya reglamentadas desde la liga por los mismos acuerdos que se hacen dentro de los clubes. ¿No se puede cambiar? Lo que no se puede cambiar es lo que los mismos clubes, digamos, llegan a consensuar para que se haga un reglamento. Nosotros el año pasado ya habíamos estipulado la cantidad de ascensos y la cantidad de descensos, y bueno, eso, por supuesto tiene injerencia en lo que va a pasar en esta temporada y no lo podemos cambiar. Por una cuestión reglamentaria primero y por una cuestión deportiva que yo considero que los equipos para ascender deben disputar el torneo de ascenso para justamente lograr, en caso de salir campeones, una plaza en primera división desde lo deportivo me parece lo más correcto. Así que esas divergencias hacen que al bajarse primero Juventus, porque no se pueden hacer las peticiones que ellos están realizando, eso desencadena que por ahí los otros equipos digan, bueno, pero entonces quedamos cuatro, tampoco participa Irala en esas condiciones, y bueno, los demás clubes ya al quedar tres se hace imposible hacer un torneo con tres equipos. Claro. Mauricio, pero Sebastián Pérez en la carta de renuncia esgrime otros motivos, otras justificaciones, digamos, para su dimisión. Por ejemplo, tener diferencias en cuanto al manejo de la liga, que se toman decisiones inconsultas, que no son por consenso, digamos, es crítico con respecto a tu conducción. Sinceramente te digo, no leí la nota, porque sé que la presentó solamente en la charla que tuvimos ayer con todas las instituciones de ascenso, él manifestó que iba a renunciar, no leí los motivos por los cuales escribió, pero bueno, en la liga en realidad la figura del presidente es una figura de búsqueda de consenso, no de imposiciones, porque en realidad no se hace lo que quiere el presidente de la liga, en ninguno de los casos, sino se hace lo que se acuerda entre los mismos clubes. Mi función es hacer respetar los acuerdos entre los clubes y no ir cambiando permanentemente las condiciones y la manera en la que se discutan los campeonatos, porque justamente son acordadas mayoritariamente por los clubes. Mirá, te digo, acá tengo una copia de la nota, donde habla en un momento, dice que la liga ha perdido la brújula y uno de los cuestionamientos que hace justamente es que no se haya buscado una manera de que los clubes no queden afuera del fútbol, porque hubo algunos que por razones económicas han tenido que bajar debido a los cuantiosos gastos que tienen para participar. Es uno de los cuestionamientos que se hace, que no se hayan reunido con la municipalidad para ver si había alguna forma de ayudar económicamente, entiendo yo, para que no sea tanto el gasto de los propios clubes, que no se les dé un espacio a los clubes para poder ver realmente por qué se bajan, una reunión más privada, eso es lo que reclama en la carta, en la nota. ¿Lo considera todo esto una derrota de la gestión? Bueno, digamos, con esas apreciaciones personales, yo no voy a hacer ningún comentario sobre eso, lo que sí es cierto es que la situación económica de los clubes no escapa a la realidad que estamos viviendo, a mí me parece bien que cada club, internamente con su comisión, analice sus gastos, sus números, sus realidades, y después, en pos de eso, tome la decisión de participar o no. Sí se han hecho gestiones desde la liga con la municipalidad, y han llegado, la verdad, que a dar muy buenos resultados. El propio intendente ha tramitado una muy buena colaboración para todos los equipos que participan en la liga, que esa es una buena noticia para todos, que va a ayudar a paliar los gastos que tienen cada una de las instituciones, así que eso sí se ha hecho y ha dado muy buenos resultados. Bueno, y ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿No se va a hacer el torneo de ascenso? ¿O puede haber una revisión de todo esto? Sí, no se va a hacer porque, por decisión de los clubes, nosotros lo que ofrecimos es ese campeonato de cinco equipos, que los mismos cinco equipos habían confirmado su participación, y a raíz de eso, cuando los clubes deciden no participar, nosotros de la liga no podemos obligar a los clubes a jugar un torneo del cual no quieren jugar, así que, por supuesto que siempre seguimos charlando y conversando con todas las instituciones, una de las propuestas fue postergar un poco el inicio del torneo de ascenso y ver si se puede sumar algún otro equipo en un tiempo no muy largo, y el campeonato de ascenso sea un poco más atractivo, así que siempre vamos a estar abiertos a seguir charlando como lo hacemos siempre con todas las instituciones. Bueno, Mauricio, estamos atentos a cualquier novedad que pueda haber, el de primera sigue en marcha, ¿no? Sí, sí, el de primera están confirmados diez equipos, ya se hizo, se sorteó el FICTURE de todo el año, también otra noticia importante, que va a haber un muy lindo torneo de quinta división, donde van a participar ocho equipos, que la verdad que es un número que hemos podido mantener y que es una categoría que nos interesa mucho porque son chicos ahí de dieciséis, diecisiete, dieciocho años, que es una edad donde nos interesa mucho que los chicos estén dentro de un, de una cancha de fútbol haciendo un deporte tan lindo, así que, sí, se van a mantener tanto el torneo de primera como el torneo de quinta división y por supuesto el fútbol infantil y el fútbol femenino. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Bueno Marcelo, gracias a vos, un abrazo. Muy bien, la palabra de Mauricio Chafaldano, presidente de la Liga Bragadense de Fútbol.